trabajando en ellos. Entonces uno de los grandes retos a nivel de organización es que las organizaciones deben de empezar a configurar esquemas muy flexibles. ¿Y qué significan esquemas flexibles? Básicamente en cinco pilares y es establecer confianza, una relación de confianza entre el teletrabajador o entre el colaborador y la empresa. En la medida en que no generemos relaciones de confianza, pues vamos a vivir muchas situaciones de abuso y vamos a tener situaciones donde va a haber, al contrario, mucho exceso de control y de seguimiento. Entonces es primordial la confianza. Otro pilar, el liderazgo. Un liderazgo que parta del ejemplo. Entonces necesitamos líderes, directores o gerentes de una organización mucho más abiertos, mucho más accesibles a sus equipos de trabajo, que nos permitan tener una agenda compartida, que estén tranquilos. En el sentido de que si ellos, por ejemplo, convocan una reunión y todos los integrantes de su equipo no están, pues eso no les va a generar ningún temor o preocupación al respecto. Por otra parte, también necesitamos una organización con una cultura organizacional más orientada a los resultados, al éxito, apalancados en sistemas de feedback y, por supuesto, de acompañamiento a los equipos. Ese es un tercer pilar. El siguiente pilar es que necesitamos organizaciones basadas o que se enfoquen en la planificación, que tengan un buen ejercicio de planificación. Y esto siempre ha sido importante, no solamente en el teletrabajo, pero porque aquí cobra mayor relevancia. Porque como el equipo no está físicamente unido, pues digamos que es mucho más crítico poder lograr anticiparnos o visualizar de pronto alguna situación o algún riesgo que podamos enfrentar y poder adelantarnos para evitar de pronto que se generen obstáculos en la gestión del día a día y que eso pronto vaya a ralentizar los procesos que gestionamos. Es importante trabajar en el tema de planificación. Y por otra parte, la comunicación. La comunicación es vital. No solamente la forma en cómo se da hacia los colaboradores, sino garantizar primordialmente que el mensaje que le llega a toda la organización sea la misma. Que el mensaje que le llega a todo el equipo de trabajo es el mismo, que sea transparente, porque eso también empieza a estimular mucho el tema de la confianza, que es otro de los retos o lo que mencionaba hace un momento. Eso en cuanto a esquemas de flexibilidad. Por otra parte, pues necesitamos organizaciones que busquen que la toma de decisiones esté menos centralizada. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar decisiones mucho más oportunas, ágiles, no podemos perder oportunidad. Y en la medida en que todas las decisiones siempre deban de estar concentradas en uno o dos roles, pues digamos que no es lo ideal. Y menos en esquemas de teletrabajo, donde seguramente por más herramientas colaborativas que haya, pues digamos que no va a ser lo ideal para el proceso o para la gestión que estemos haciendo en el día a día. Eso a nivel de retos de organización. Pero también, ¿qué retos tenemos los colaboradores cuando vamos a asumir y vamos a vivir un esquema de teletrabajo? Es que el teletrabajo funciona para personas que sean disciplinadas, constantes, organizadas, con autocontrol, orientadas a resultados, vital. Y aunque los líderes de las organizaciones y las empresas, pues también están llamadas a que poco a poco empiezan a instintivar y estimular este tipo de competencias y de habilidades en sus trabajadores, pues no podemos dejar toda la carga o la responsabilidad a la empresa y a los líderes, sino que también como personas, pues debemos empezar a generar un poco más de conciencia. Y cada uno empezar a trabajar más en estas competencias, a empezar a poder fortalecerlas, porque de lo contrario, si no somos personas disciplinadas, si no empezamos a trabajar y estimular eso en nosotros, pues lo que va a ocasionar es que en lugar de gozar de un bienestar, que es lo que supone que el teletrabajo nos va a brindar, pues seguramente vamos a generar esos niveles de estrés muy alto. Y en lugar de sentir bienestar, por el contrario, vamos a no estar pasándola tan bien. Pero aquí también, y en este tema de este tipo de competencias, esto va muy unido a algo y es que para poder ser autoorganizados, para poder ser constantes, disciplinados y gozarnos del trabajo, porque es lo ideal en estos esquemas, siempre y en todo momento, pero digamos que en este esquema de trabajo es donde cobra mayor importancia, donde se va a ser más evidente, pues es importante que nosotros conectemos con el propósito del trabajo, del rol que estamos haciendo y entendamos para qué estamos ahí y no nos desconectemos y podamos vibrar con lo que hacemos, sin tener que estar presente en la organización, sino que solo podamos hacerlo y poder dar los resultados que el equipo y la organización esperan. Y finalmente, pues un gran reto y es el cambio en el concepto de gestión de la productividad, y es que aquí debemos empezar a cambiar esos paradigmas que tenemos, porque una persona productiva, pues en esquemas tradicionales o generalmente, o cómo se tiene ese concepto de productividad, y es que es productivo aquella persona, tal vez que haga muchas tareas en el día, que haga mil tareas, pero realmente aquí no nos importa tanto la cantidad, sino la calidad y sobre todo el valor que agregue la tarea y las actividades que hagamos en ese día a día, y eso es lo que realmente marcará y dictará qué tan productivos estamos haciendo, sin importar cuántas tareas hicimos al día, lo importante es que lo que hagamos sea realmente lo principal y lo vital, lo vital para el equipo y lo vital para el cliente. Y en ese concepto de productividad es cuando ya vamos a empezar a hablar de la filosofía de Lean Manufacturing, porque la filosofía de Lean Manufacturing es una filosofía que se basa en las personas, es una filosofía que nos ayuda a optimizar los procesos de producción, llámense procesos que se orienten a la producción de bienes o producción de servicios, pero la filosofía independientemente de si estamos en un sector de manufactura o de servicios, nos sirve igual para los dos sectores y con el mismo enfoque, optimizar el proceso a través de la identificación y eliminando desperdicios. ¿Y qué son los desperdicios bajo la filosofía Lean? Los desperdicios son todas aquellas actividades o todas aquellas cosas que hagamos que no generen valor, que no generen valor al cliente. Aquellas cosas como, por ejemplo, tareas adicionales, tareas repetitivas, o que hagamos, o en el caso de las empresas de manufactura, altos niveles de inventario, por ejemplo, eso es un gran desperdicio. Movimiento excesivo, transporte que no vale la pena, altos tiempos de espera, dependiendo, por ejemplo, si hablamos de, no sé, de una oficina bancaria, altos tiempos de espera en los clientes, pues eso representa un desperdicio que no debería pasar. Entonces, con la filosofía Lean nos enfocamos a optimizar esos sistemas o esos flujos de producción, enfocándonos en identificar esos desperdicios. Esta filosofía está basada en principios como la mejora continua y la gestión de toda la cadena de valor. ¿Y qué es la cadena de valores? ¿O qué nos lleva a cuando pensamos en esto? Y es que con esta filosofía, o lo que busca Lean Manufacturing, es que las organizaciones no solamente se enfoquen en gestionar su proceso y lo que controlan, sino que tengan una visión sistémica y holística de todo lo que está, o en todo lo que está en marcado el proceso que hacen. Entonces, hablamos de la cadena de la supply chain, que es el proveedor, la organización o la planta o la organización en la que estamos y el cliente. Y que logremos que todo ese flujo, todo ese proceso que parte del proveedor y que termina en el cliente y en donde la mitad estamos nosotros, pues sea lo suficientemente efectivo y eficiente y sea lo óptimo, que no genere desperdicios y que logremos satisfacer la necesidad de los clientes. En este esquema que estoy presentando en esta lámina, pues se resume qué es la filosofía Lean Manufacturing y finalmente pues inicia por la definición de unos objetivos enmarcados en la excelencia operativa y es que debemos tener buenos índices de calidad, menos costos, menores tiempos de entrega, menores tiempos de ciclo y los objetivos que se enmarquen en esa excelencia operativa, pues los podemos lograr apalancados en dos columnas vertebrales que tiene Lean Manufacturing y en un lado es la metodología de justo a tiempo que yo creería que es muy conocida, yo creo que si no es conocida por todos los que estamos acá, por lo menos alguna vez la hemos escuchado y es que esta metodología lo que busca es que fabriquemos lo que el cliente quiere o que hagamos o ofrezcamos el servicio que el cliente quiere en el momento que quiere y en la cantidad que quiera. Eso es justo a tiempo. Y por otro lado pues tenemos otra columna vertebral de Lean Manufacturing que se llama YIDOCA, esto pronto es más relacionado a los contextos del sector de manufactura y es que con esta metodología lo que buscamos es automatizar de alguna manera la identificación de posibles anomalías que pueda tener el proceso de producción para que nos podamos en ese momento que identificamos esa anomalía, paremos el proceso, solucionemos y evitemos que esa anomalía pues se vaya a convertir en un defecto. Eso es básicamente esa metodología. Esas dos columnas vertebrales que es justo a tiempo y YIDOCA pues tienen dos bases primordiales. Uno son los procesos, pues el proceso y todo tanto justo a tiempo como YIDOCA pues para cobrar sentido debe estar alrededor del proceso, ese proceso debe siempre enfocarse a la mejora continua, siempre enfocarse a estandarizarlo y a que sea estable. Y por otro lado el factor humano. ¿Por qué el factor humano? Pues finalmente el compromiso no solamente de la alta dirección sino de todos los que hacemos parte de la organización pues debemos empezar a interiorizar los objetivos y el sentido de Lean Manufacturing para poder darle vida a lo que esto significa. ¿Cómo podemos poco a poco ir implementando esta filosofía o ir como viviendo? Pues en la medida que empecemos a utilizar sus herramientas. Y Lean Manufacturing tiene muchísimas herramientas, algunas de ellas son estas que estamos mencionando en la parte inferior. Esas herramientas dependiendo de, pues las podemos aplicar dependiendo del objetivo. Entonces por ejemplo hay herramientas tipo diagnóstico, por ejemplo acá menciono una que se llama el BCM que es el Value Stream Mapping y con esa herramienta lo que hacemos es como tomarle una foto al proceso actual y en ese proceso o en esa foto que tomamos es como identificar cuál es el flujo de comunicación de materiales y de todo lo que transcurre en el proceso y a partir de eso poder identificar qué desperdicios estamos teniendo, qué reprocesos estamos generando y poder crear planes de acción a partir de eso. Hay otras herramientas más enfocadas ya a la gestión del proceso como tal, como al día a día. Entonces están las 9 S, por ejemplo, esta es una herramienta muy enfocada a la mejora continua. Está por ejemplo la metodología de SMED más utilizada en procesos de manufactura, TPM más para temas de mantenimiento, Kanban, que es la herramienta que vamos a hablar más adelante y en la que vamos a profundizar, pero mire que es una de las herramientas vitales del IND. Y hay otras herramientas más de tipo de control y de supervisión y para controlar pues estadísticamente el proceso, por ejemplo, entonces ahí ya cabe por ejemplo el tema de los KPIs, indicadores, tableros y cualquier otro tipo de técnicas que nos ofrezca Lean Manufacturing. Y ya con la introducción o con lo que acabo de contarles de qué es Lean Manufacturing, entonces bueno, ya empecemos a mirar y por qué esta filosofía, ustedes pensarán, por qué esta filosofía pues nos abre la mente a que pensemos en una productividad basada en procesos y no en los recursos y no pensar tanto en que en la capacidad de la máquina que tengo se estudia en una planta de producción o pensar en el número de tareas que puede hacer mi equipo de trabajo en el día. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Por qué pensarlo en procesos? ¿Y por qué Lean? Pues Lean nos abre la mente a esto porque se basa en el cliente. Y es que cuando nosotros hablamos de identificar desperdicios y eliminar desperdicios, esos desperdicios, ¿quién los determina? El cliente. Porque es el cliente el que nos, de acuerdo, pues obviamente al conocimiento que tengamos de él, vamos a poder identificar en qué momento o con qué tareas o con qué actividades agregamos valor al cliente. ¿Con qué tareas o con qué actividades logramos, por ejemplo, que el tiempo del proceso sea menor y podamos entregarle de forma más rápida el producto o el servicio que le esté esperando? Entonces, en la medida que identificamos esas actividades que agregamos valor, en las que agregamos valor, que son las que realmente percibe el cliente y nos enfocamos en esas actividades, pues allí estamos siendo altamente productivos. Y eso es lo que busca Lean, que todo el flujo y la velocidad de nuestro sistema, que es lo que mencionamos en este primer ítem, que la velocidad del sistema esté supeditada a la velocidad de la demanda, a lo que el cliente quiere. Si no hay esa alineación entre la velocidad del sistema y lo que el cliente quiere o la velocidad de la demanda, pues ahí vamos a estar generando desperdicios, vamos a estar generando sobreproducción, que es uno de los desperdicios, vamos a estar haciendo cosas que no. Y es ahí cuando no estamos realmente siendo productivos y en ese sentido es que Lean nos empieza a decir, mire, empiece a cambiar el concepto de que es productividad, no se fije tanto en el recurso, sino más vale, garantice que el flujo de su proceso, pues está en la velocidad acorde a las expectativas del cliente y lo que el cliente. Se basa en las personas, es otro de los motivos por los cuales Lean Manufacturing nos abre la mente y la oportunidad que pensemos en una productividad o en un concepto diferente en que gestionemos la productividad de manera distinta y que eliminemos todo aquello que no agrega valor. ¿Y qué es Kanban? Es Kanban dentro de Lean. Bueno, entonces Kanban es un método o es una herramienta que nos permite tener un control de la producción, es una herramienta visual y a través de esa herramienta visual nos permite que podamos controlar el proceso de producción o el proceso que tengamos a cargo y podamos entender cómo fluye ese proceso. Básicamente eso es. En este esquema que estoy presentando acá, ese es un esquema de manufactura, pues claramente se ve la conexión del proveedor, de la empresa o de la planta y del cliente y toda la relación o el flujo tanto de información como de producto que se refleje, que se haga en ese proceso, Kanban con esta herramienta me facilita estar monitoreando cómo se da ese flujo y en qué momento hay paradas y en qué momento hay defectos y poder aplicar planes de acción y cuál es el cuello de botella. Si hay una etapa que de pronto pues me está generando paradas en la planta de producción, pues empezar a mirar por qué y empezar a definir esos planes. Pero hay algo principal y un concepto fundamental que hace parte de Kanban y es que para que Kanban funcione debe estar fundamentado en un flujo de trabajo que se llama o que es tipo pool. ¿Y qué significa? Es que debe estar basado, o este sistema o ese flujo de trabajo pool lo que dice es que debe estar basado en el cliente y en lo que el cliente quiere. Entonces volvemos nuevamente a decir, por eso Kanban hace parte del manufacturing, porque básicamente está basado en el mismo concepto que es productividad es igual a la velocidad que tenga tu proceso y la velocidad que tenga tu proceso pues debe responder a las necesidades del cliente. Y ahí está configurándose entonces ese flujo de trabajo tipo pool. Si nuestro proceso incluso, si nuestro proceso no responde a las necesidades del cliente como debería, en la medida en que empecemos a utilizar Kanban la misma herramienta nos va a poner en evidencia eso en qué momento debemos trabajar para realmente garantizar que estemos haciendo y generando y agregando valor a él. Este es un concepto de Kanban o el que acabé de mencionarles bajo un esquema pues muy de pronto para empresas de fábrica y de producción. Pero acá entonces ya empecemos a hablar y por qué Kanban, por qué hablamos de Kanban en el teletrabajo. Kanban es una herramienta y vamos a hablar del mismo concepto y es que nos permite visualizar el flujo de trabajo. Estemos en una planta de producción o estemos en una empresa de servicios o en cualquier ámbito que estemos, nos permite visualizar el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque a través de esta herramienta podemos dividir el proceso que nosotros estamos administrando y gestionando en varias fases. Y de esa manera podemos identificar huellos de botella y por otro lado pues empezar a promover apertura y flexibilidad al Kanban que es una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta. Aquí pongo Microsoft y lo traigo a colación porque aunque Kanban es una herramienta que surge del Lean Manufacturing o hace parte del Lean Manufacturing, una filosofía que surgió en Japón, obviamente en contextos de manufactura, pues realmente hoy esa herramienta no solamente es usada ya y así como Kanban hay otras herramientas del Lean Manufacturing que no necesariamente se tienen que utilizar en contextos de manufactura. Y este concepto de Kanban se extrapoló a otro tipo de empresas y de compañías. Y en el caso de Microsoft, Microsoft fue la primera compañía en utilizar esta técnica para gestionar sus proyectos de software. ¿Y por qué? Porque ellos lograron entender que a través que el concepto de la metodología o de la herramienta les facilitaba a ellos poder identificar y tener un control sobre el flujo que estaban teniendo durante la gestión de sus proyectos y poder garantizar entonces hacer las acciones de manera oportuna para evitar un pronto atrasos y ser más efectivos a la hora de gestionar. Aunque aquí estamos hablando de Kanban en el teletrabajo, pues quiero aclarar que no únicamente se utiliza para el teletrabajo, sino cobra mucha relevancia ahora que estamos fuera de las organizaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué cobra relevancia? Porque nos permite mejorar el flujo del trabajo. Bueno, aquí estoy esquematizando un tablero Kanban de una manera muy general y global. Este es un tablero Kanban general con unas etapas, hay tres columnas. La primera, to do, doing y done, son con tres etapas o tres columnas. Esas tres columnas son como las etapas que se definen. Esta es una estructura general del tablero. No significa que siempre deba ser así. Cada equipo lo puede diseñar de acuerdo a su necesidad y enmarcarlo en el proceso que tenga a cargo. Más adelante vamos a mostrar algunos ejemplos. Pero esta es una estructura básica. ¿Y por qué nos permite mejorar ese flujo de trabajo? Porque se basa nuevamente en el principio pool. ¿Y cuáles son los cinco puntos más importantes de ese principio pool? Uno, es que el cliente es el que marca la pauta del proceso. Entonces, en este esquema, estos cuadritos que están de colores representan las tareas o actividades de cada una de estas etapas del tablero. Lo ideal es que cada una de estas tareas que están representadas por esos cuadritos, pues, estén orientadas a suplir una necesidad o una expectativa del cliente. Y no que esté allí porque sí o porque alguien más lo determinó. No, es que esté respondiendo a una necesidad de él. Si no responde a una necesidad de él, entonces ahí no estamos yendo y no estamos cumpliendo con ese flujo, con ese principio básico del tablero y de este tipo de trabajo y es el cliente el que marca la pauta. Por otra parte, es que no hay sobreproducción. ¿Qué significa? Que no vamos a hacer cosas de más. Vamos a hacer justo lo que el cliente quiere. ¿Qué es sobreproducción? Es cuando hacemos más de lo que el cliente nos está pidiendo. No es necesario. No es necesario que asignemos esfuerzos o enfoquemos nuestros esfuerzos de equipo a situaciones que el cliente, pues, no va a percibir. Y en la medida que eso se hace, pues, empezamos a generar sobreproducción. No hay acumulación de tareas. ¿Por qué? Porque lo ideal cuando nosotros estamos trabajando en Kanban es que en cada una de las etapas que hacen parte del proceso, que en este caso son tres, to do, doing y don, pues, estén delimitadas o haya como un número máximo de tareas o como que estén supeditadas a una capacidad. Y eso ya más adelante les cuento cómo se determina y cómo se llega a decir, miren, máximo en la etapa doing o durante, qué tareas máximo vamos a estar haciendo todos en tiempo. No, máximo tres o máximo cinco. Esa es la capacidad a la que me refiero. Y eso por qué se determina, para evitar que se empiecen a acumular tareas y las podamos gestionar rápidamente. Otro de los principios del trabajo PUL es que promueve la comunicación. ¿Por qué? Porque alrededor de este tablero, pues, está aquí en el equipo de trabajo. Y es el equipo de trabajo el que administra el tablero Kanban. No es ni siquiera el líder, es el líder con el equipo. El líder solito, pues, quiere, puede, se puede hacer, pero realmente no va a surtir el efecto que se busca. Y es que empecemos a estar enfocados a agregar valor y en la medida en que identifiquemos que no estamos enfocados y no estamos agregando valor, pues, entre todos nos podamos reestructurar de acuerdo a lo que, a lo que, de la manera más eficiente. Y otro tema que promueve es que no hayan siglos de trabajo. Y eso era cuando mencionaba en la lámina anterior que Kanban promueve la apertura y la flexibilidad del cambio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sistemas tipo PUL, estamos diciendo, mire, el equipo que es el que está alrededor del proceso, del flujo de producción o del proceso que ustedes, que tienen a cargo, pues, cada uno no puede especializarse en su tarea. Lo ideal es que haya un compromiso por parte de todos y en que entre todos se ayuden y se pueda realmente generar espacios y trabajos colaborativos. Por eso hablamos de no hay siglos de trabajo, porque si es así, pues, no vamos a funcionar y si hay siglos de trabajo, vamos a empezar a generar acumulación de tareas que va en contra del principio. ¿Y cómo podemos implementar esos principios? ¿Cómo podemos empezar a trabajar y a establecer en nuestros campos de trabajo esquemas tipo PUL enfocadas al cliente, trabajos colaborativos, que no hagamos más de lo que el cliente nos pide? Pues, hay dos puntos iniciales. Lo primero es que debemos empezar a buscar la eficiencia en el flujo del proceso y en las personas, logrando que la productividad la midamos en términos del incremento de valor que generamos al cliente. ¿Y qué significa? Entonces, acá está el cambio de concepto. Productividad, ¿a qué debería empezar a ser igual para el líder y para el equipo y para la organización? Productividad debería ser igual al valor que el cliente percibe. Si el cliente está percibiendo valor de mi equipo de trabajo y del proceso que yo estoy administrando, pues, estamos siendo altamente productivos. ¿Debemos pasar a ese concepto y evitar el otro, que es productividad igual al valor que crea una persona? Pues, sí, una persona y un miembro del equipo o alguien de la organización puede hacer muchas tareas y puede generar mucho valor, pero si ese valor no lo percibe el cliente, pues, estamos siendo efectivos, yo no estaría tan seguro. Entonces, por eso hay que empezar a reconfigurar y a cambiar el concepto y migrar más a que la productividad es en la medida en que yo satisfaga las necesidades y lo que el cliente está pidiendo y lo que el cliente está esperando. Y de esa manera podemos minimizar esos desperdicios. No es necesario que una persona, esto inicialmente, digamos, que puede sonar como bien, pero pensémoslo de esta manera. Si un trabajador hoy o un colaborador, no sé, si mi cliente está esperando un lapicero, que yo le entregué un lapicero y eso es el valor o el producto que le está esperando. Y hoy una persona hace mil tareas, menos ese lapicero. Por más que haya hecho mil tareas o cincuenta tareas o haya estado al máximo de su capacidad de operar un proceso o un servicio, pero no se enfocó en hacer ese lapicero que el cliente esperaba, pues esa persona no fue productiva. Ni esa persona ni el equipo, realmente. Y por otro lado, que también debemos empezar a incentivar y a promover para poder establecer esos principios PUL. Aquí traigo a colación un marco de trabajo que es un marco de trabajo ágil que se llama Scrum. No sé si algunos de los que están acá o todos la conocen. Scrum es un marco de trabajo que fue inicialmente diseñado para gestionar proyectos de desarrollo de socios. Hoy por hoy, Scrum o estos marcos de trabajo no solamente se utilizan para proyectos o gestión de proyectos de software, sino para proyectos que estén enmarcados en contextos de mucha incertidumbre, donde es muy posible que esas necesidades del cliente, pues inicialmente fueron unas, pero con el paso del tiempo y a medida que durante la gestión del proyecto que vamos haciendo empezamos a identificar que ya no son las mismas. Entonces, cuando esa incertidumbre es muy alta, ya sea por el cliente o por diferentes situaciones del mercado, del contexto en el que estamos o de tecnología, pues es muy recomendable utilizar estos marcos de trabajo. Y aunque aquí no voy a profundizar en el marco, sí quiero rescatar los pilares en los que se marca esta metodología. Bueno, no es una metodología, es un marco de trabajo, pero los rescatos y los métodos, quiero mencionar, porque son vitales, que en nuestros equipos de trabajo empecemos a promoverlos y a incentivarlos, porque en la medida que hagamos esto, la metodología o el método que estemos usando, que en este caso sería Kanban, pues empiece a cobrar vida. Kanban, el método por sí solo, por más beneficioso que sea y por más rico que sea en los beneficios y en todo lo que nos puede facilitar, pues no va a servir y no va a funcionar, porque finalmente quienes lo van a usar, pues es el equipo de trabajo y necesito que el equipo conecte con el método, conecte con la herramienta y le dé vida y la interiorice. ¿Y cómo logramos hacerlo? Pues con Kanban, perdón, con este marco de trabajo, este marco de trabajo menciona tres pilares fundamentales que debemos estar promoviendo en los equipos. Y uno es la transparencia, que es vital que en nuestros equipos de trabajo todos estemos alineados y todos sepamos qué hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, si en algún momento cambiamos de ruta, por qué, para qué y hacia dónde es la nueva dirección. Es súper importante y ese pilar es transparencia. No hay que ocultar la información, no hay que tener miedo, no hay que contarlo y tener la certeza de que todos estamos claros en ese sentido. Otro pilar, la inspección. Hay que empezar a promover en el equipo que empecemos a revisar continuamente lo que estamos haciendo y hablamos de inspección y no de seguimiento. Hay que empezar a migrar. O a cambiar el concepto. No es hacer seguimiento para yo saber si tú estás haciendo o no lo estás haciendo. No. Es que entre todos, de manera colaborativa y reflexionando, es más a nivel de reflexión, que empecemos a revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en lo que estamos empezando a identificar que estamos teniendo fallas, pues qué vamos a hacer. Para que allí es donde cobra relevancia el tercer pilar y es la adaptación. Si empezamos a inspeccionar y empezamos a revisar y entre todos a mirar y analizar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, identificamos un problema, pues lo importante es que entre todos definamos un plan de acción y nos adaptemos rápidamente. Entonces, en la medida en que todos, en que en los equipos o en nosotros como colaboradores y que hacemos parte de equipos de trabajo empecemos a promover estos pilares, pues vamos a estar empezando a generar conexión con todo el equipo y vamos a empezar a generar como esa conciencia alrededor de los procesos o del proceso que tengamos a cargo. Esos tres pilares, pues están fundamentados en estos valores. En cinco, el coraje, el compromiso, la apertura, el enfoque y el respeto. Cuando hablamos del coraje es como estamos promoviendo transparencia, perdón, inspección y reflexión, que estemos reflexionando, que estemos siempre constantemente preguntándonos si estamos bien o no. Pues necesitamos coraje para poder hacer eso, esto no es fácil, entonces es que tengamos, el equipo tenga la suficiente apertura, que es otro de los valores, ya que estemos todos abiertos a la situación y tengamos coraje de decirle a alguien, incluso al líder, de cuestionarlo en el momento que consideremos que tenemos que cuestionarlo y preguntar más allá. Pero necesitamos ser fuertes, necesitamos ser valientes y poder decirle al otro en qué está bien, qué no, para poder mejorar. Todo esto es en pro a que el equipo pueda mejorar y pueda ir madurando. Compromiso. El objetivo es que en los equipos de trabajo, pues sé que algunos, dependiendo del nivel de madurez que tengan los equipos, pero es importante que cada uno de los personas que hacen parte de él empiecen no va a sentir que se le asignan tareas de manera impositiva, sino que paulatinamente pues ir migrante haciendo que él vaya poco a poco adquiriendo un compromiso, una responsabilidad, que no se sienta tan impuesto la tarea o la actividad o las cosas que tiene que hacer, sino que él vaya metiéndose en esa dinámica de qué es el compromiso que adquiero. No lo adquiero con dije, pero lo adquiero con el equipo y con el resultado que todos estamos buscando. Y todo esto, pues basado en un respeto, por supuesto, y en un enfoque. El enfoque es el cliente, el enfoque es lo que él quiere y lo que él nos quiere. Bueno, ¿y cómo diseñamos un tablero Kanban? Un tablero Kanban, pues este tablero que es como el macro, necesitamos identificar y mapear el proceso que estamos gestionando. Las etapas, ¿para qué lo mapeamos? Para identificar esas etapas. Acá, como les mencionaba, es muy macro, es la estructura. Ah, bueno, en este caso tiene tres etapas, cosas que debemos realizar, cosas que estamos haciendo y cosas completadas. Listo, tres etapas. Y alrededor de ese tablero, una vez ya lo identifiquemos, pues el equipo, porque finalmente aquí es primordial, el equipo es el que lo va a administrar y lo va a llevar a cabo y lo va a alimentar, pues establecer unas reglas de equipo. Y son importantes tres cosas, y es que entre todo el equipo lleguemos a un acuerdo de cuántas tareas máximo vamos a tener en proceso, en las diferentes etapas. Es decir, vamos a estar teniendo en cada etapa dos tareas, tres tareas, y no vamos a poder tener ni cinco, ni diez, ni veinte, o si el equipo dice una tarea por cada etapa de proceso vamos a estar ejecutando. Listo, esos son acuerdos. Al inicio, digamos que si no se conoce, pues la idea es que a medida que se vaya haciendo el ejercicio y se vayan haciendo la revisión del tablero, pues vayan encontrando como ese equilibrio ideal entre cuál es la cantidad de tareas que deberíamos tener allí. Pero la ideal es que no empiecen con muchas, que empiecen con muy pocas, entre uno o dos, no importa, mientras van encontrando pues realmente cuál es ese ideal. Pero porque también es importante que no tengan muchas, porque es importante guardar foco. Y más vale que en la medida que alguien termine su tarea, su única tarea, el proceso que tiene, pues antes de ir y de pronto tomar otra, pues más vale mire antes si alguno de sus compañeros o de su equipo requiere apoyo en otra de las etapas y más vale lo apoyar antes de tomar otra. Es como, ese es como el objetivo de la dinámica que se busca, que se empiece a surgir con el tablero. Otro tema es que el equipo también defina cada cuánto lo van a revisar. Lo ideal es que esto sea una revisión diaria. No cobraría mucho sentido si se hace semanal o mensual. Lo ideal es que sea diaria y más cuando están empezando, para que empiecen a conocerse más y a conocer y a tener mayor sensibilidad de lo que pasa en el equipo y en el flujo del proceso alrededor del cual está construido ese tablero. Determinar cómo diseñar el tablero, lo van a hacer por etapas, lo van a hacer por estas tres columnas, eso lo definen entre todos y definir roles y responsabilidades. O sea, si lo vamos a revisar todos los días, pues por cuánto tiempo, quién las va, quién nos puede dirigir. Si inicialmente va a ser el líder mientras empiezan a generar la cultura, pues no importa, puede ser el líder del equipo y poco a poco ir como incentivando y creando la disciplina. Acá hay un ejemplo del tablero. Como les decía, un tablero Kanban se puede diseñar y ajustar de acuerdo a la necesidad. Este, por ejemplo, es un tablero Kanban muy orientado a las etapas del proceso que tenga el equipo. Por ejemplo, acá hablábamos de si el equipo está gestionando un proceso de contratación, pues definimos estas tres etapas y si son esas tres etapas del proceso, las definen y alrededor de cada una de esas etapas, pues deberá empezar a listar cuáles son las actividades que hay que empezar a hacer, que hay que empezar a gestionar y empezar a responder las preguntas que mencionaba ahora, como las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo el ejercicio de revisión y de alimentación al mismo tablero. Lo ideal es que el tablero siempre responda a una meta o a un objetivo. Entonces, también el equipo deberá decir, listo, vamos a listar qué cosas vamos a nosotros a gestionar en el proceso durante esta semana, durante este mes y alrededor de esa meta, pues empezar a trabajar todo eso. Esta es una manera de hacer el tablero. ¿Cómo lo podemos leer? Pues el tablero nos va a ir diciendo, nos puede ir diciendo, lo primero es que no hay foco y eso donde lo vamos a evidenciar cuando empezamos a identificar que en una etapa tenemos muchas tareas allí, están listadas. O sea, cuando están ahí listas y debajo de cada etapa significa que están trabajando en ellas. Entonces, cuando hay muchas actividades en cada etapa que están allí es porque todo el equipo está trabajando en eso y si hay muchas quiere decir que no hay foco. Y si no hay foco se van a demorar más en terminarlas y nos vamos a demorar más en cumplir el objetivo. O sea, que eso no es lo ideal. Lo otro también puede pasar es que empiecen a terminar muchos, que hayan muchas tareas terminadas. Es decir, que en las etapas ya no hayan tareas, ya no tengamos cosas pendientes, pero que al final cuando estemos revisando si cumplimos el objetivo o no, nos demos cuenta que no lo cumplimos. Entonces, ¿ahí qué significa? Que no planeamos bien. Que no identificamos realmente cuáles eran las tareas que agregaban valor para el cliente y por lo tanto generamos desperdicio y hubo sobreproducción. Hicimos cosas de más y que no valían la pena. También nos permite identificar cuellos de botella. Es decir, cuando una tarea, ponemos una tarea en una de las etapas y empezamos a gestionar otras u otras y esa no se mueve. Se queda allí pegada por uno, dos o tres días. Entonces, es porque el equipo deberá empezar a identificar eso y a definir qué plan de acción hacer para poderla finalizar. Todos estos indicadores surgen con la revisión diaria y surgen cuando el equipo hace un análisis alrededor de lo que está pasando con ese tablero. O sea, por sí solo no se va a dar. Por eso, por muy fácil y muy chévere que sea la mecánica y el método, pues es importante por eso empezar a introducir y a estimular en el equipo de trabajo ejercicios y temas como lo que mencionábamos de la transparencia, la inspección, la adaptación, analicemos, reflexionemos y entre todos definamos qué hacer. Este es otro ejemplo de tablero Kanban y es un tablero ya más orientado. Por ejemplo, si alguien hace parte de un área de trabajo y no concretamente tiene a cargo un proceso o el área no necesariamente tiene a cargo un proceso, sino que hace parte de un área de trabajo. Entonces, ¿cómo hago el tablero si hacemos muchas cosas pero no alrededor como puntualmente de un proceso? Pues aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer es que el equipo empiece a tipificar o agrupar esas actividades que hace, le ponga un nombre y alrededor de esa tipificación de actividades, pues empiecen a analizar de acuerdo a los objetivos que se planteen, qué tareas van a hacer, qué tareas van a hacer en la semana, en el mes o en el periodo de tiempo que definan y empezar a revisar cómo van fluyendo esas tareas alrededor de este tipo de actividad. En este caso, este tipo de actividad terminaría siendo como un subproceso o un proceso pequeño del área en el que la persona se encuentra. Finalmente, acá les muestro como un ejemplo de un tablero Kanban para un equipo de desarrollo de software. Hoy esta herramienta la utilizan estos equipos, la utilizan en herramientas, pues hay diferentes herramientas de trabajo, acá les menciono tres herramientas muy útiles. Trello es una herramienta gratuita y la pueden empezar a usar, le pueden dar acceso a todos sus miembros o los participantes de su equipo. Todos pueden tenerlo visible y empezar sobre él a hacer como la reflexión, lo pueden compartir. Hay otro que se llama Kanban Eyes, también es muy bueno. Hay uno que se llama Gira o incluso pues estas herramientas muy apropiadas para el tema del teletrabajo porque pues lo ideal es que todos puedan tener acceso y entre todos hacer una reunión de, no sé, 10, 15 minutos. La idea tampoco es que se demore mucho. Compartan su pantalla y todos alrededor de él empiecen a hacer el trabajo. Hoy que están en teletrabajo. Pero si no estamos en teletrabajo, pues también el tablero Kanban se puede hacer composites en una pared o en un lugar que ustedes definan en el espacio en donde se encuentran y sencillamente en la pared de hacer. Pero pues acá están las herramientas ya hablando de hoy que no estamos como físicamente todos en el mismo sitio. Listo, gracias, gracias a todos por su participación. Ahora sí, pues abramos la sesión de preguntas, Alexandra. No sé, por ahí vi algunas personas que estuvieron en el chat. No sé si las vamos viendo o si ya como los micrófonos para que nos empiecen pues como hacer las preguntas en caso que haya. Bueno, podemos empezar por las del chat, si tú consideras. Dale. Dice, en caso de estar en el sector servicios se puede aplicar Kanban o recomiendas otra herramienta? No, en el sector servicios se aplica supremamente. Yo estoy en una empresa de sector de servicios y se aplica totalmente. Esta herramienta se utiliza incluso para la vida personal. Si uno quiere ser mucho más disciplinado y empezar como a enfocarse más en sus metas personales, uno lo puede aplicar totalmente. Lo que les explicaba es que identifiquen esos procesos que están administrando. Si están en un área que de pronto eso es como más la duda que se genera cuando uno está en el sector de servicios y es que hago parte de un área, pero yo no tengo a cargo un proceso ni de producción, ni hago una tarea operativa. Pues puede que no, pero seguramente si tienen muchas tareas por hacer y en la medida que empieces a tipificarlas o agruparlas por un tema semejante, eso seguramente te ayudará a que ese tema semejante se convierta en un proceso, por así decirlo, y lo puedas gestionar a través del tablero. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta nos puede dejar en el chat o encender su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, aquí nos dejaron un comentario, dice, muy útil todos los ejemplos y las herramientas. Gracias, Lina Marcela, las empresas no alcanzan a valorar la necesidad de aplicar estas herramientas. Sí, es cierto, es muy cierto. Bueno, creo que por ahora pues no tenemos más preguntas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos empezar a utilizar en un equipo, digamoslo, pequeño o que no está acostumbrado a estas cosas, rápidamente una herramienta como el Kanban? ¿Cómo qué nos aconsejarías, por ejemplo, un grupo de ventas? Para un grupo de ventas o para estos equipos pequeños, ahí es esencial lo que les menciono. Bueno, determinar en equipo la meta, la meta perseguirnos, una meta semanal. Y es muy ya muy tarea del líder y el que está a cargo del equipo empezar a incentivar el uso, pero también empezar a generar la conexión del equipo con el tablero. Entonces, como que, bueno, vamos a hacer el tablero, él ya es el que ya tendría que empezar como a organizarlo, listar las tareas que tendrán que hacer en esa primera semana o en esa semana. poner el to-do, lo que tienen pendiente, lo que están haciendo y tareas hechas, las tres columnitas. Y alrededor de esto, pues, juntar a su equipo y empezar a promover como esa reflexión alrededor de él y como, bueno, ¿qué tareas tenemos? Si inicialmente, seguramente ya tenemos claridad en las responsabilidades que tendrá cada rol, entonces, inicialmente, pues, se podrán asignar las tareas de acuerdo a esas necesidades que ya saben, en las que cada uno es responsable, asignárselas y al día siguiente de inmediato, pues, reunirse y mirar, bueno, ¿qué logramos hacer ayer de estas tareas a las que cada uno o cómo nos está yendo con esta tarea que cada uno tiene en la que es responsable? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ayuda necesitas? Y empezar a promover esa reflexión diaria y, sobre todo, de trabajo colaborativo, poco a poco. Digamos que inicialmente no importa que también, pues, esté haciendo la metodología. Lo importante es, inicialmente, lo más importante es que el equipo conecte con el equipo y realmente se enamore de la herramienta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, soy yo. Bueno, tengo una pregunta que va alrededor de esto y es, yo no recuerdo muy bien tu presentación, si de pronto trabajas con algo de talento humano de gestión, pero, pues, vamos a ver. Yo entiendo que para aplicar esta metodología, pues, se requiere cierto compromiso por parte del equipo y sé y entiendo que muchas veces los equipos no están comprometidos, ven esa constante verificación como por un lado negativo. Entonces, no sé si tienes alguna técnica, herramienta, proceso en el cual se pueda realizar con el personal como para prepararlos e introducirlos en esa metodología que es muy transparente y que, pues, evidentemente va a resaltar o va a sacar a la luz, pues, aquellos procesos que se estén estancando mucho como para que no entre mucho en choque, pues, y más teniendo estas, teniendo en cuenta estos periodos de COVID que como que la gente está muy, no sé, está muy sensible o, pues, las emociones se manejan diferente. Gracias. Yo, en ese sentido, más que una herramienta, depende mucho del líder. Yo, cuando empecé a utilizar Kanban, Zuli, y, pues, para responder inicial, no hago parte del área de talento humano, pero cuando yo empecé a utilizar la herramienta, yo he vivido las dos situaciones. Un caso de éxito, un caso de éxito y un caso de fracaso. Al inicio, fracaso total, y yo no logré conectarme, ni el equipo en el que yo me encontraba en ese momento. ¿Y qué falló? Falló lo que tú decías, que todos lo veíamos como si fuera el seguimiento. Y entonces, lo que veíamos era una carga adicional de tener que separar un espacio al día siguiente que me va a quitar tiempo para mi gestión diaria, lo que me va a hacer es que me va a quitar una hora, media hora, y entonces, para que me hagan seguimiento y me pregunten qué hice y me pregunten cómo voy. Y entonces, ahí es donde se comete el error y ahí es donde depende mucho del líder y de cómo se empiece a introducir la herramienta en el día a día. Y es que el equipo no puede empezarlo a recibir ni como un seguimiento, porque es que ese no es el propósito del tablero Canva, y el líder debe empezar por ahí. El propósito no es ese. El propósito es empezar a estimular, cambiar el tema del seguimiento del jefe, del tú a tú, por empezar a estimular. Es un trabajo colaborativo. Es para empezar, es ya como el lenguaje que se empiece a usar de saber qué ayuda necesita Zulia hoy y en qué te puedo ayudar yo hoy para que tú puedas avanzar en lo que estás haciendo. Y empezar a que el equipo empiece a ser consciente eso, en que entre todos nos ayudemos para que todo vaya caminando. Entonces, el líder sí debe estar dispuesto al inicio, primero a dar ejemplo, a que si ve a alguien que está allí, pues venga yo me meto y venga yo le voy dando acompañamiento y empezando a incentivar ese mismo tipo de comportamiento en el equipo para que el equipo poco a poco vaya como cambiando el concepto y el esquema. Pero yo diría que más que una herramienta, es más de ejemplo, es más del líder y del mensaje que se empiece a introducir detrás del tablero o de la herramienta. Porque si detrás de la herramienta lo que se vende es un mensaje de seguimiento y de control, realmente no va a tener el éxito que se espera, realmente no. Porque yo lo viví y no logramos hacerlo nunca. Ahora, desde donde estoy, estoy en otro lugar y empezamos a vivirlo, y empezamos a vivirlo y a adoptarlo, incentivando primero más el trabajo del equipo. Entonces, promoviendo lo que yo les mencionaba, de estos valores y de los pilares de este marco de trabajo, es lo primero con lo que se empieza a introducir y a trabajar el equipo para que empiecen a tener un poco más de apertura y empiecen a tener más sensibilidad. Y ya después sí empezar a introducir la herramienta. Pero así en seco o con un mensaje de seguimiento, realmente no. Es muy difícil que funcione. Gracias. Listo. Hola. Hola. Mira, retomando un poco tus palabras, Nosotros trabajamos, obviamente, en equipo, pero lo hacíamos de manera física. Nos dejábamos tareas, nos reuníamos semanualmente, avanzábamos en conjunto. Con el tema del COVID y cada quien coge su camino, la autogestión, como lo decía en tu conferencia, no todos tienen la misma disciplina. ¿Cómo podemos alinear eso con respecto a la experiencia que tú planteas? Porque eso, si te pasó a ti, obviamente nos va a pasar a todos. Sí, claro. Importante, por eso cuando empecé a hablar del teletrabajo, empecé a hablar como de qué son las cosas más importantes que debemos tener y de ser autoorganizados. Y ahí era cuando tú hablabas de la autogestión, si dices, muy autoorganizados. Importante que cada uno de los colaboradores, pues uno realmente debería ser como muy consciente de eso y empezar a trabajar. Pero bueno, lo que tú dices, no todos somos iguales. Vital el acompañamiento del líder. Es que la figura del líder realmente, cuando uno está en estos esquemas de trabajo, cobra muchísima relevancia. Y dependiendo de ese papel, pues el equipo puede empezar a tener mayores niveles de madurez y empezar a configurar, pues un equipo de mucho valor. Pero importante el acompañamiento del líder que empiece a promoverle, incentivarle esa autoorganización. Por eso hablaba del coraje. Tener la capacidad de decirle, con todo el respeto, por supuesto, que es el otro valor. Pero tener la capacidad de decirle, mire, pues no sé, como de cuestionarlo y de llevarlo poco a poco a que vaya teniendo como esa autonomía. También dándole autonomía, ¿no? No hay que decirle siempre qué debe de hacer, pero en la medida de lo posible empezar a dejarlo solo al inicio, pues seguramente requiere mucho acompañamiento. Pero poco a poco empezarle también a generar esa confianza para que él vaya yendo solo, por así decirlo. Y vaya también como conectando con esa motivación y sienta ganas y demás. Es mucho trabajo desde el líder, la verdad. Y también a nivel de persona. Vale, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, soy del área de ventas del sector automotriz. ¿Cómo inicio para emplear el Kanban para mi ejercicio diario? Bueno, Andrés, allí lo que puedes hacer para iniciar, piénsate, por ejemplo, el primer día de la semana, lunes. En la mañana. Y piensa esa semana. Primero, fíjate un objetivo. ¿Cuál va a ser tu objetivo de esa semana? De valor. Ideal, ¿no? Tu objetivo de valor. Y qué debes hacer para cumplir ese objetivo de esa semana. Entonces, ahí listas todas las tareas que debes hacer. Y esas van a ser tus tareas pendientes de la semana. Y pones tus tres columnas. Do-do, do-in y done. Y cuando ya tengas todas tus tareas de esa semana, ¿Qué debes hacer para poder alcanzar ese objetivo? Entonces, inicia. Bueno, ¿cuál va a ser la primera? ¿Con cuál tarea voy a empezar? Y la pones en do-in. Es decir, que la estás haciendo. Cuando la termines, pues entonces la pasas a don. Y inmediatamente tomas otra tarea. Y así, poquito a poco, vas como alimentando el tablero. Y vas tú haciendo el ejercicio. Y vas adquiriendo, pues, como la disciplina en el manejo de la herramienta. Así, poquito a poco, lo puedes ir empezando. Dale, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que, pues, ahí estamos de preguntas. Muchas gracias. Lina, muchas gracias a todos por conectarse a nuestro webinar. Les recordamos que en la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultorías empresariales. También en formato virtual para su crecimiento profesional. Para cualquier inquietud, cualquier duda. Los datos para comunicarse están en la pantalla. Pueden comunicarse al correo mercadeo continuo arrobaicci.edu.com WhatsApp 311-716-9705 Y los teléfonos que se los voy a dejar, pues, en el chat para que sea más fácil para ustedes visualizarlo. De nuevo, muchas gracias a todos. Dale, gracias Alexandra y gracias a todos por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.